...para situar con Pereiro aquí para que nos cuente, ¿vale? Repasamos este momento, venga. Sí o no, ¿has tomado alguna vez sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento? Sí. Sí o no, ¿una de esas sustancias era EPO? Sí. ¿Alguna vez has recurrido al dopaje sanguíneo o a las transfusiones de sangre? Sí. ¿Alguna vez has usado otras sustancias prohibidas como testosterona, cortona o la hormona del crecimiento? Sí. Sí o no, ¿en todos los siete tours que ganaste usaste sustancias prohibidas o dopaje sanguíneo? Sí. ¿En tu opinión, crees que era humanamente posible ganar siete tours de Francia sin doparse? En mi opinión, no. No quiero acusar a nadie, ni hablar de nadie. Yo tomé mis decisiones, son mis errores y estoy aquí sentado hoy para reconocerlo y para pedir perdón. Que todo el mundo lo hacía, eso es lo que hemos oído, que todo el mundo lo hacía. Mira, yo no conocía a todo el mundo, yo ni siquiera entrenaba con todo el mundo, ni corría con todos, no puedo decir eso. No puedo decir eso. El cóctel, por decirlo de alguna manera, era solo EPO, pero no mucho, transfusiones y testosterona. Esta última la justificaba por mi historia, por mi cáncer de testículos. En este clip no llego a comprender en qué estabas pensando, por qué hiciste esto. Ponedme el vídeo del pódium. Y finalmente, decir a la gente que no cree en el ciclismo, para los cínicos y los escépticos. Lo siento por vosotros, siento que no puedan tener grandes sueños, que no podáis creer en los milagros. Esta es una carrera infernal, es un gran acontecimiento deportivo y deberíais contemplar y creer en estos atletas y en esta gente. Soy fan del Tour de Francia desde siempre, no tengo secretos. Es un deporte muy duro y se gana trabajando duro. ¡Viva el Tour! ¡Bravo! Gracias. ¿Qué intentabas conseguir ahí? Ha habido errores enormes en mi vida y este es uno de ellos, seguro. Simplemente me salió. Lo veo ahora y me parece ridículo. ¿Era mucho para ti? ¿Te parecía mal? En el momento, no. ¿Ni siquiera te parecía mal? No. Da miedo. ¿Te sentías mal por ello? No. No. Eso da todavía más miedo. ¿Sentías de algún modo que estabas haciendo trampas? No. Lo peor de todo. Bueno. Vaya gente. Me parece un... Bueno, no digo lo que me parece. ¿A ti qué te parece el personaje este? Lamentable, ¿no? Es que yo creo que en los diez primeros minutos de la entrevista sobraba ya. No, no, yo no consideraba que hiciera trampas. Lo más interesante lo dice en los diez primeros minutos. A ver, yo te lo digo sinceramente con el mano y corazón. No se puede defender a un tía así, evidentemente. Pero realmente no ha dicho nada de lo que de alguna manera públicamente debería decir, sobre todo las grandes acusaciones que tienen sus compañeros. O sea, en ese caso simplemente ha dicho lo que yo creo que le interesaba decir. Nada más. Hay momentos que se ríen incluso durante la entrevista. Hostia, cuando uno está revelando lo que él está revelando, yo creo que la sonrida... No te sale, creo yo. ¿No? No, su discurso lo tenía claro. Eso es evidente que lo tenía claro, ¿no? Sabía lo que iba a decir, además con el tono y las preguntas muy... No sé si se impacta ese tipo de entrevistas, pero hombre... Yo creo que antes de esa entrevista hubo una cena entre los dos, seguro. Sí, hombre, tiene pinta de que se hace eso. Periodística, quiero decir, nada de... No, no, periodística entendimos nada. Ahora, esto le ha hecho mucho daño al ciclismo. No, no, claro. Si lo que decías tú, ¿me había molestado o qué es lo que no? No, no, qué bueno que vine, que... Oscar, parece que es que qué más puede decir. Ha dicho lo que tenía que decir, o sea, confirma lo que hemos hablado durante todo este tiempo y que tú quieres desmentir constantemente poniendo el ventilador y involucrando a otros deportes. O sea, el que otros deportes alguno lo hayan pillado, no es comparable con lo que pasa en el mundo del ciclismo. Saca alguna declaración donde yo diga lo que tú estás intentando. No, no, sí. Cuando yo te dije que el 90% o el 80% de los grandes campeones van topados, me decías que no, que es que eso... Es que en el fútbol... Sacas, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Sí. La hormona del crecimiento. O sea, primero, en el caso de Messi, que ya sé que no te referías a Messi, pero habrá que informarse que la hormona del crecimiento, cuando se ha hablado de él, es de Messi y la ha utilizado un niño de los 11 a los 15 años. 17. No la ha utilizado hasta los 17. Cuando estás en el cuadra de crecimiento... ¿Qué año fue profesional? ¿En qué año fue profesional? Que no me refiero a Messi. No, no, pero si es igual, cualquier ciclista que la haya utilizado con 11, 12 o 13 años, estoy convencido que cuando tenga 22 no va a dar positivo. Eso te lo aseguro, no va a dar positivo. Entonces, lo que es constatable, y es una desgracia, y es una pena, y ojalá que todo esto sirva para que haya limpieza, es que el 80 o 90% de los grandes campeones que ha tenido el ciclismo en los últimos años, todos han ido dopados. Todos han ido dopados. Eso es una desgracia, yo te decía, ponía el ejemplo del ciclismo francés. Esto es para ti, para que estudies. Sí, no, yo sí voy a estudiar. Aquí hay mil casos positivos de los últimos 20 años en el deporte a nivel mundial. Hay 93 ciclistas. Escúchame. Mira el resto. Si has llegado a defender... Escúchame. Mira el resto. Mira el resto y cae en la boca, infórmate. Un tío que ha dado positivo, que se llama Alberto Contador, lo has llegado a defender también aquí. Y lo seguiré defendiendo. Yo veo a Astro, y a Astro lo estabas defendiendo también. La resolución de la UCI dice... Pero si es que Astro, que no había dado positivo, también lo estabas defendiendo. ¿Cómo? O sea, resulta que ha ganado los 7 tours haciendo trampa. He dicho, hasta que salga esto no voy a decir... Sí, sí, pero has estado defendiéndolo aquí. Tú estás pidado, tío. A Alex Astro, para ti, tú mismo lo has dicho, que era tu gran ídolo. Y te sacabas el sombrero ante Leys Astro. ¿Cómo no lo voy a hacer si corrí con él? Bueno, pues Leys Astro no había dado positivo. Desgraciadamente, Alberto Contador sí ha dado positivo. Y a ese lo defiendes tú también. O sea, ese es el ciclismo. Tú has visto la sentencia de Alberto Contador. Tú has visto la sentencia de Alberto Contador. Sí, sí. Y la propia UCI dice, el positivo no es demostrable. No, no. Hay un gran ganador que no ha dado positivo. Miguel Induray. Bien, no, no, digo de los últimos años. No, no, de los últimos años. Desde Induray para aquí, desde Induray, desde Induray para aquí, con todos. Dice, Ciro, que tú has defendido Armstrong siempre. Sí has creído, en su licencia. Sí has creído. Hasta este momento, ¿por qué no voy a creer? Pues ya está. ¿Por qué no, Ciro? ¿Eh? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué ha hecho mal? Pereiro. No, no, me parece bien. Yo lo que digo es que, desgraciadamente, el tiempo me ha venido a dar a mí la razón. Que el 80 o 90% de los grandes ciclistas van dopados y ya saben que en el mundo del ciclismo hay una lacra. Que es el dopaje. Te estoy diciendo. Y no me vale que hable de fútbol. Ni que hable esto. Le esto. Y te callaré la boca. Pues mira, caña, me lo estudiaré. Me lo estudiaré. Pero no neguemos una realidad. Pereiro, ¿qué quieres decir con esto? No neguemos una realidad. Dice, Ciro, la gente en general. Aquí hay más de mil positivos en los últimos 20 años del deporte. Más de mil. 93 ciclistas. Contando todos aquellos que no han dado positivo en sí. Menos del 10%. Menos del 10%. Contando todos aquellos que no han dado positivo, pero han sido investigados, como la Operación Puerto, por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos de todo. Yo no quiero echar mierda contra otros deportes, Ciro. No. La hechas, Óscar. Lo único que aquí no puede haber es, en muchísimos deportes, no puede haber positivo por EPO y transfusiones. Porque no se hacen controles. Y si no se hacen controles, se puede pillar absolutamente a nadie. ¿Por qué hay ciclistas que toman EPO? Porque se controla. Y los pillan por eso. Y curiosamente... Pero que un futbolista no necesita tomarse EPO, hombre. Que no necesita tomarse EPO, un futbolista. Curiosamente. De treinta y tantos futbolistas que hay aquí, veintiocho con Androlona. Un ciclista no puede tomar Androlona. Porque eso hace que te crezcan los músculos. Los ciclistas queremos estar lo más delgados posibles. ¿Por qué lo toma un futbolista? Por ejemplo. Y mira, y te voy a dar más datos. Armstrong ahí, cuando empieza la entrevista. Le pregunta, ¿sí o no? ¿Has tomado testosterona alguna vez? Dice, sí. Aquí hay positivos futbolistas que toman testosterona. ¿Has hecho transfusión de sangre alguna vez? Sí. Hay un futbolista muy conocido que ha reconocido que hacía transfusión de sangre. ¿Has tomado hormona de crecimiento alguna vez? Sí. Hay futbolistas y gente muy conocida que ha tomado hormona de crecimiento. Por lo tanto, ¿Amstrong ha hecho algo tan diferente a lo que hacían otros? No. Lo vemos de diferente rastreo. Y los periodistas sois unos tacaños. Y sois unos jodidos. Y vendéis lo que queréis. Y tú, que estás todo el día vendiendo la NBA y eres comentarista de la NBA, deberías saber lo mejor que yo. ¿Sabes la diferencia? Deberías saber lo mejor que yo. Deberías saber lo mejor que yo. ¿Sabes la diferencia? La diferencia es que seguramente los futbolistas, que pueden tomar lo mismo que el ciclismo, no sacan beneficio físico. Porque su actividad no es tan exigente como el ciclismo. Por eso a lo mejor no se persigue de la forma que se persigue en el mundo del ciclismo. Porque sí que lo que ha quedado demostrado es que el mundo del ciclismo se beneficia de eso. El día que veas un ciclista en temporada, a las 7 de la mañana, bebiendo y fumando, borracho perdido en discotecas, verás si hace falta rendimiento físico o no. Pues ya está. ¿No has visto ningún futbolista por ahí? ¿Vienes a dar la razón a mí? ¿Y otros deportes que no han visto? Por eso me vienes a dar la razón a mí. ¿Cómo que te doy la razón? Me vienes a dar la razón a mí. Porque hay que cuidarse como perros. Hay que cuidarse como perros. Hay que cuidarse como perros para llegar a donde puede llegar esta gente. O donde hemos llegado muchos. Escúchame. ¿Me sabes el problema? Que defendáis eso. Que yo no estoy defendiendo esto. Que defendáis eso. Que yo no estoy defendiendo a Astro. Que te puse un ejemplo. Te dije. Y también todavía querías tener la razón tú. Te dije. ¿Por qué en el ciclismo francés, que está perseguido con cárcel desde hace años, el tema del doping, en los últimos 20 años no sale un superciclista de élite cuando antes en cada década salían dos y tres ciclistas? ¿Qué pasa? Que es que de pronto se les ha olvidado darle pedales a la bicicleta. Para. Dime los últimos 20 años. No me lo has explicado todavía. Dime los últimos 20 años cinco ciclistas franceses que hayan sido extravega campeones. Dime cinco. Los últimos 20 años. 20 te estoy dando. Aguanta un segundo. 20. Tres minutos. Un segundo. Que no hay.